Preparate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parado, y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Pues bueno señores, comienza el baile morboso a la Fórmula 1. ¿Y por qué les vamos a tirar mierda en esta ocasión? ¿Y por qué en vez de hacer el típico vídeo bien editado, que nuestro Ignacio pondría unos videitos ahí espectaculares, unas fotos de la Fórmula 1 bien hechas, en vez de tener aquí mi careto y esta habitación completamente desastrosa de fondo, ¿por qué estamos eligiendo este formato y qué es lo que vamos a deciros? Pues básicamente que la Fórmula 1 está peor que nunca. Así, básicamente, en el aspecto deportivo está bien, es probablemente el mejor estado en el que se encuentra desde inicios de 2022 o desde la temporada 2021, sin ir más lejos. No es ahí por donde quiero ir. El problema es su gestión de los derechos de autor, tanto con vosotros, espectadores, como con nosotros, los creadores de contenido. En estas últimas carreras, básicamente, mientras veíamos cuatro equipos, si contamos a Ferrari luchando por las victorias, pues la Fórmula 1 ha montado tras bambalinas una auténtica casa de brujas, una persecución contra los creadores de contenido. Y es que, como si fuera el bueno de Randy Johnson, un mítico pitcher de la MLB, de la Liga de Béisbol, en sus buenos tiempos, empezaron a caer los strikes a todos los canales de YouTube que cubrían la Fórmula 1. Bueno, a casi todos. No sé si por ser nosotros demasiado pequeños o por el hecho de que nos hayamos sabido cubrir las espaldas, lo cierto es que de momento nos hemos librado, pero eso no quita que no nos parezca una mierda lo que están haciendo, tanto por solidaridad con nuestros compañeros como por miedo a que nos lo hagan a nosotros y por pensar no queremos que nos hagan esto. Básicamente, han estado cayendo strikes, han estado cayendo avisos a distintos canales por derechos de autor, básicamente. Bueno, antes que nada voy a explicar bien lo de los strikes. Así que lo explicamos muy fácil. Para la gente que sea como yo del Caribe, porque sí, yo soy nacido en Venezuela, aunque ahora estoy viviendo en España, para la gente que no me conozca, pues entonces eso, el béisbol, pues es un deporte al que estoy muy acostumbrado, porque la gente del Caribe, gente de todo Centroamérica, Venezuela, muchas partes de Latinoamérica en general, de Hispanoamérica, pues el béisbol es el deporte por excelencia, incluso muchas veces más que el fútbol. Así que el término strike es muy conocido. Pero para la gente que no haya jugado al Willsports o no sepa de béisbol, básicamente cuando al jugador que está bateando le meten tres strikes, está fuera. Vale, pues lo mismo ocurre con los canales de YouTube. Lo que pasa es que aquí el strike es un aviso, como si fuera una tarjeta amarilla, en el caso de que violes las normas de la comunidad. Básicamente, en este caso, la violación de las normas de la comunidad, pues generalmente suele ser por copyright, por derechos de autor, ¿no? Y lo triste es, en este caso, es que existen normas claras de cómo se pueden utilizar los vídeos o las fotos con temas de derechos de autor. Básicamente es lo que se conoce en YouTube como el Fair Use, es decir, el uso justo, el uso limpio. Que básicamente son unas normas, unas directrices para que los creadores de contenido podamos hacer vídeos utilizando material que en principio tendría derechos, pero con un cierto límite para no violar dichos derechos. Por ejemplo, la duración de los metrajes no puede ser de más de 10 segundos. O sea, yo puedo poner, podemos poner una imagen de un Fórmula 1, imágenes que en principio tendrían derechos, estarían bajo derechos de autor, pero al ponerlo debajo de 10 segundos no hay ningún inconveniente. Son esas normas que pone YouTube, que da cierta vida, da cierto juego a los creadores de contenido. Porque claro, no es lo mismo verme aquí hablando, que pues no es especialmente dinámico, que ver pues a Fernando Alonso, a Hamilton, a Verstappen, o a Leclerc, a Norris, Piastri, quien queráis, trazando una curva. Evidentemente queda mucho más espectacular. Esto permite, pues evidentemente, que queden vídeos más atractivos, que a vosotros os gusten más y que entren mejor por la vista. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que siempre existe la opción de que el dueño de los derechos de autor, también puede ser un tercero de fuera, pero por lo general suele ser quien posee los derechos, quien tiene más probabilidades de tener éxito, puede meter una demanda y que esa demanda sirva para que el contenido sea eliminado y se ponga un strike al canal. Y ese es el problema. Que la FOM, que es la que gestiona los derechos de autor de la Fórmula 1, dirigida por Liberty Media, ha empezado a poner de forma manual y sistemática reclamaciones de derechos de autor al contenido de los canales más importantes de Fórmula 1 o que hablan de Fórmula 1 en habla hispana. La mayoría de canales que conocéis en habla hispana, mucho más conocidos que nosotros, han tenido ese problema. Al principio, la verdad es que Liberty Media empezó muy bien. Bien, recordemos, llegaron en 2018 comprando la Fórmula 1 y la situación de los creadores de contenido mejoró mucho. Antes la FOM te quitaba los vídeos por cualquier cosa. Luego, después de eso, ya no. Tenías mucha más libertad para crear contenido y para utilizar, bajo el Fair Use, por supuesto, el contenido de la FOM para hacer tus vídeos. Bien, pues hemos vuelto a esa edad oscura de la época de Bernie Eccleston. Bernie Eccleston fue un tío que maltrató sistemáticamente en sus últimos años de gestión de la Fórmula 1 a los creadores de contenido. Básicamente porque era un tipo que no entendía cómo funcionaba ese mundo. Era algo que, pues, era demasiado nuevo para él. Le parecía, pues, algo que no tenía valor. Para Liberty sí que lo tenía. De ellos entendían muchísimo mejor ese mercado y pudieron incrementar mucho la visibilidad de la Fórmula 1 en redes sociales. Puede decirse que incluso salvaron la categoría de caer en bancarrota porque los números de la Fórmula 1 hasta 2017 eran bastante malos. También la era híbrida, pues, no ayudó, evidentemente. Recientemente han empezado a poner gente, esto tiene que funcionar así, no es porque nosotros tengamos una prueba, pero es que no puede funcionar de otra manera. Han tenido que poner a alguien manualmente, a alguien pagado manualmente, a ir quitando los vídeos, reclamando uno por uno los vídeos y directos de los distintos canales de Fórmula 1 en habla hispana. Para que luego se pongan en la página web que están en contra de la esclavitud moderna. Es que, en fin, es un trabajo arduo. O sea, imagínate entrar en cualquier canal, el que te guste, y ir reclamando uno por uno los vídeos. Te cansarías a los 10 minutos. Pues hay gente que está haciendo esto manualmente. Porque, ya digo, es la única forma en la que se podrían dar estos strikes. Porque es contenido antiguo, no es contenido que se esté emitiendo en directo en ese momento. Son directos y vídeos antiguos. Se están disparando en el pie. Porque la gente puede decir, bueno, los creadores de contenido no son tan necesarios. Algunos dirán que no son necesarios para la Fórmula 1, lo cual no estoy nada de acuerdo. Y algunos incluso dirán que no son necesarios para los propios espectadores. Pero eso tampoco es verdad. O sea, tampoco estoy de acuerdo con eso. Esto es muy sencillo. Imaginad que vuestro creador de contenido favorito de Fórmula 1, por ejemplo, o de cualquier otra cosa, desaparece de un plumazo. Además, creo que esto es algo que a muchos de vosotros os va a sonar familiar. Porque acaba de pasar. Jarama Fan, uno de los canales, si no el canal más grande en habla hispana, que cubre, o que cubría la Fórmula 1, ha cerrado. Acaba de chapar. Acaba de cerrar. Y va a desaparecer. El trabajo de Jesús, de Pablo y de Javi, tres tíos que de verdad los conozco personalmente. Nico, el jefe y creador del canal de Neumático Intermedio, y muchos otros miembros del canal, les conocemos en persona. Y de verdad, los tres de Jarama Fan son unos chicos excelentes. Los consideramos incluso amigos, porque son gente de verdad de putísima madre. Y sobre todo son tres cubantes. Son tres tíos que han estado ahí día y noche, trabajando en ese canal, y que llegara a lo que llegó. Que es mucho. Y todo ese trabajo monumental que hicieron se ha ido a la basura por culpa de una decisión arbitraria y sin avisar de la FOM. Básicamente porque unos iluminados, no se les puede llamar de otra forma, por lo menos de otra forma que no sea directamente censurable. Unos iluminados que no tienen mucha idea de marketing. Y que han tomado la decisión de advertir y de meter miedo a los creadores de contenido, como si de una mafia se tratase. Vamos a ponernos en la piel de otros creadores de contenido. Como podemos ser nosotros mismos o cualquier otro. Te pasas días y horas trabajando, creando un vídeo que conlleva una idea. Un guión, narración, edición y hacer una miniatura. Tienes que hacer que todo eso sea atractivo para el público. Porque hay miles de competidores intentando hacer lo mismo que tú, intentando llamar la atención del público. Algo que es muy limitado y que es un recurso valioso. El tiempo y la atención del público. Muchas veces tú preparas un vídeo que ves que está bien, pero, por culpa de los algoritmos de YouTube, que son como son, no se los recomiendan a la gente y a mucha gente que le podría interesar y que está suscrita al canal, no llega ese vídeo. Porque no aparece en su feed. O bueno, sencillamente porque uno piensa que el vídeo interesa y realmente no le interesa a tu público. Porque a veces uno no conoce muy bien o no conoce todo lo que debería su público objetivo. ¿Qué haces ese curro? Muchas veces no consigues lo que quieres o lo que crees que podrías conseguir y encima te llegan los indeseables de la FOM y acaban con tu trabajo en cuestión de segundos sin que tú puedas hacer nada. Como comprenderéis, muchas veces no apetece seguir matándose a trabajar pues para hacer contenido. Porque muchos tendréis el estereotipo de que los youtubers ganamos mucha pasta. Pero hay que pagar cuotas de autónomos, impuestos, editores, guionistas, material, etc. Muchos canales de YouTube funcionan como auténticas empresas. Nosotros no somos una empresa como tal, al menos no de la forma tradicional pero sí que somos un grupo grande. Somos prácticamente una pequeña relación, por decirlo así. Puede parecer que algunos canales facturan bastante. Hay algunos youtubers más grandes que sí ganan dinero por esto. Nosotros no. La verdad es que, lo dicho, aunque se pueda ganar algún pellizco puntual, la mayoría de la gente que está aquí en neumático intermedio, el motivo por el que estamos aquí metidos, es por pasión, es por hobby, es porque nos gusta esto. Nos gusta mucho más, a veces, que a los propios ejecutivos que controlan los derechos de la categoría. Es así. Y es que, como diría el Joker de Heath Ledger, que en paz descanse, un actor maravilloso, esto no es por dinero. Esto se trata de enviar un mensaje. De hecho, nosotros tenemos nuestros trabajos y nuestras carreras terminadas. Muchos de nosotros, o en Transito D. Por ejemplo, nuestro creador, Nico Rosende, tiene un ciclo superior de comercio y marketing y está empezando a crear su agencia de marketing digital, que no tengo dudas de que le irá genial en el futuro. Yo mismo, por ejemplo, estoy terminando mis estudios en física nuclear. Y entre nosotros, pues, hay estudiantes de ingeniería mecánica, de edición y postproducción de vídeo, de periodismo, de traducción, de economía, un doctorando en historia del arte o alguien que trabaja en un hospital como informático. Son solo algunos de los que somos el neumático intermedio. Somos gente que considero yo de bastante nivel. Y podemos vivir sin esto. De hecho, viviríamos casi mejor sin esto. Muchas menos preocupaciones, mucho menos tiempo dedicado a estas cosas, pero es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona. Y que se dediquen a pisotearlo de esa manera, sin que nosotros estemos ganando realmente nada por ello, es duro. Y lo dicho, a nosotros no nos ha pasado. Pero entendemos aquellos canales a los que sí les ha pasado. Y que tenían mucho más de lo que nosotros tenemos. Es muy duro. Y nosotros, lo dicho, porque nos hemos cubierto, si no, no tengo ninguna duda de que éramos los siguientes en la lista. Al final, como todo ser humano, hay o que subsistir o que tener una motivación para seguir adelante. Y si con YouTube no se puede, pues lo dicho, tenemos la capacidad de hacer cualquier otra cosa. Tenemos formación de sobra todos los que estamos aquí en neumático intermedio. En cualquier momento decimos, pues lo dejamos y adiós. Porque simplemente o nos ponen piedras en el camino o acabamos quemados. Y es que muchos de vuestros canales favoritos, de verdad, muchos han sufrido strikes por derechos de autor. Si pensáis en un canal importante de habla hispana y que no tenga o no haya tenido relación directa con la Fórmula 1, eso es importante, estad seguros de que se ha comido algún strike. Así, por decir algunos, Fórmula Directa, Geek sobre ruedas, Spectros, o por ejemplo Jarama Fan. Hay más, pero tampoco vamos a decir nombres. Entre los canales, pues tenemos una cierta comunicación entre algunos de ellos, nos conocemos, hablamos de vez en cuando. Han sufrido strikes. Y lo dicho, nosotros éramos los siguientes en la lista. Pensaréis que no somos tan necesarios, incluso para la Fórmula 1, que la categoría puede prosperar sin nosotros. Y a ver, sí, lo ha hecho, lo ha hecho durante toda la vida. Pero en el mundo moderno no es tan así. Somos más una ayuda que un lastre. La FOM cree que somos unos parásitos que nos aprovechamos de su contenido y que les robamos ingresos. Mentira. Realmente lo que nos llevamos son viajas. O sea, nosotros no ganamos dinero importante con esto. Y no le quitamos espectadores a la categoría reina. A la supuesta categoría reina. Realmente es una relación simbiótica. Nosotros ganamos visibilidad, y en algunos casos dinero, por hacer un contenido que le gusta al público. Y encima, la Fórmula 1 recibe más público. Porque se expande o los conocimientos o las noticias sobre la categoría. Porque muchas veces las redes sociales o el canal de YouTube, por ejemplo, de la propia Fórmula 1, no ofrece datos importantes que los creadores de contenido sí podemos ofrecer. Ahí, por ejemplo, está el canal de Twitter del Rey Giri, o el de Fórmula Directa, que son los primeros en subir noticias y rumores, y que muchísima gente ve. Además, justamente poniendo estos dos ejemplos, los creadores de contenido, tanto los que somos, digamos, medianos como nosotros, como los más pequeños, como sobre todo los más grandes, llevamos la categoría a gente que no habla inglés. Es simplemente otra forma de hacer las cosas. E igual que la prensa siempre ha recibido un trato correcto por parte de la categoría, como es lógico, porque les ayudan a expandir la competición, nosotros hacemos lo mismo en una escala diferente. Podemos poner otro ejemplo. Lo que nos limitamos a hacer es narrar lo que pasa en pista. No ponemos ninguna imagen ni nada de lo que está pasando. Mientras, los espectadores pueden, por ejemplo, ver lo que ocurre en sus televisores tranquilamente. Es decir, que no le estamos quitando espectadores a la categoría. Nos ha pasado muchas veces que nos han dicho que algún espectador nos ha dicho que no le gusta la transmisión que hace el Obato, la narración que hace el Obato, y que prefiere escuchar a nuestro Dani Pérez, por ejemplo. Y bueno, ya no hablemos directamente de gente que no tiene los medios para seguir la Fórmula 1 o que no quiere pagarlo, básicamente. Porque sí, la categoría reina, la supuesta categoría reina, desde luego, no es una categoría del pueblo, vamos a decirlo así. Pero en países que están realmente mal, Venezuela, mi Venezuela natal mismamente, Argentina, o muchos otros de Latinoamérica, el presupuesto da para lo que da. Ahí la gente se centra en lo básico, en subsistir primero que nada, lógicamente. Y es gente que no tiene dinero o no está dispuesta a pagar para ver la Fórmula 1. Entonces tampoco les estamos quitando público, simplemente estamos llevando la Fórmula 1 a un público que de otra manera no la vería. Es decir, les estamos ayudando más que perjudicarles a los de la FOM. En fin, es como Tebas aquí para la gente de España, es como Tebas en la Liga de Fútbol. En cualquier caso, la estrategia de la Fórmula 1, como decía, es clara. Nos tratan, a los pocos que quedamos, que pagamos los servicios de retransmisión oficiales, nos exprimen como si fuéramos vacas. Es decir, somos menos, pero nos sacan más la pasta. O bueno, más bien nos exprimen como a toros viendo lo que nos les gusta jodernos. Básicamente. Así que, en fin, eligen un negocio que reduce su base de espectadores de forma bastante notable y atacan sistemáticamente a los que podemos hacerles el trabajo sucio de mantener enganchado e informado al público que no quiere o no puede pagar las plataformas habituales como Dazón, aquí, o, por ejemplo, el Fotsport, si no me equivoco, en Latinoamérica, o por lo menos en mis tiempos era Fotsport. Que sigan con ese modelo. De verdad, que sigan. Que ahora las casgaras están siendo buenas. Pero, como hay otra gacha como en la temporada 2023 y las primeras carreras del 24, no tengo tan claro que eso funcione. Porque la gente se va a volver a aburrir. Básicamente, nos han dejado sobrevivir para mantener al público cuando la Fórmula 1 estaba en horas bajas a nivel deportivo. Y ahora, que vuelve a estar en un buen estado de forma, van a por nosotros como Jack el Destripador a por una señora de la noche. para jodernos el trabajo de años. Perfecto. Háganlo. Nosotros no nos vamos a rendir. En absoluto. Los podréis joder en YouTube. Pero lo bueno de Internet es que es un sitio libre. Nos vamos a dar el placer de que dejemos de hacer contenido de la Fórmula 1 para que lo acaparéis vosotros. Eso, tenedlo bien claro. No vamos a usar vuestras imágenes bajo copy porque nosotros jugamos limpio. No vamos a poner imágenes de las carreras porque nosotros jugamos siempre limpio. Nos gusta jugar limpio. Nos gusta hacer las cosas bien. Pero, lo que sabemos que podemos hacer lo haremos. Haremos contenido de esta categoría en Twitch, Instagram, X, TikTok y hasta Pornhub si hace falta donde hay mucha más libertad. Bueno, vamos a ver con lo del pajaporte pero de momento hay mucha más libertad. Hasta que recapaciten y vuelvan a pensar con la cabeza y no con el culo. Mientras tanto, todos nuestros vídeos en YouTube de Fórmula 1 como muchos habéis podido ver estarán en privado para que a diferencia de nuestros amigos creadores de contenido no nos caiga un strike o directamente nos chape en el canal. Nos sentimos foam pero cuando vosotros venís nosotros nos vamos. Ya nos adelantamos yéndonos a Twitch y no vamos a tirar el trabajo por la borda de dos años porque la supuesta categoría reina del marketing tenga complejo de cierto pintor austriaco con bigote. Lo siento, pero no. ¿Y qué pasa con el canal de YouTube? Evidentemente no lo vamos a dejar. Si nos conocéis sabéis que a nosotros no nos gusta sólo la Fórmula 1. No nos gusta la Fórmula 1. De hecho, nos gusta el deporte motor en general y eso incluye a la Fórmula 1. Hablaremos mucho más de IndyCar, de WEC, de INSA, de NASCAR, MotoGP, GT World Challenge, DTM, Turismo Carretera Argentino donde ya estamos haciendo vídeos, Mundial de Rallys como ya estamos haciendo, Baja, que también la cubrimos, Mundial de Ride que es donde está el Dakar que es nuestra categoría estrella y mucho más. Esto también es una invitación a que os expandáis los horizontes, a que aprendáis de otras categorías y nosotros nos abrimos a ser uno de esos canales que os hable de distintas categorías, no sólo de la Fórmula 1. Porque lo dicho, el automovilismo es mucho más que la Fórmula 1. Ya lo comentamos en el vídeo crítica que hicimos al estado de la Fórmula 1 de inicios de temporada. Lo vuelvo a hacer aquí y lo volveremos a hacer en el futuro. Porque queremos ser el proyecto, queremos ser ese medio que hable del automovilismo en general. Tanto de la Fórmula 1 como de la IndyCar como de una carrera de tractores en República Checa. Queremos que quede claro que a pesar de lo que hemos dicho en este vídeo y si no ha quedado claro porque yo creo que lo he explicado de forma muy clara, no odiamos la Fórmula 1. Ni yo ni ninguno de los que está en neumático intermedio. Porque si no, no hablaríamos de Fórmula 1. Si la odiáramos no hablaríamos de ella. Y si la criticamos tanto es justamente porque nos encanta como cualquier otra categoría del motor. Queremos hacer contenido de la Fórmula 1. Nos gusta la Fórmula 1 como nos gusta cualquier otra categoría del motor. Porque nos gusta el motor. Es lo que he dicho. Es lo que nos caracteriza. Pero no somos suicidas. No somos masoquistas y no vamos a subir contenido sabiendo que en cualquier momento vamos a tener que empezar de cero otra vez y aún así ya se vería. Porque hay mucha gente que ha perdido sus canales y que lo ha dejado. Que se ha desmotivado y ha dicho hasta que se calmen las aguas no vamos a hablar de Fórmula 1 no vamos a tocar la Fórmula 1 más que de forma superficial para evitar que nos cierren el canal. Hablaremos de la Fórmula 1 en todas nuestras demás plataformas lo dicho ya hemos dicho todas las que tenemos bueno menos Pornhub de momento no tenemos cuenta ahí aunque tiempo al tiempo. Así que hasta que no cambie la situación este será el nuevo esquema la nueva estrategia que vamos a seguir y así seremos y así también nos expandiremos porque en Twitch que en los directos que hemos hecho nos ha ido relativamente bien para el poco tiempo que llevamos. Solo decirle a la FOM que ya que va por nosotros o más bien a por nuestros colegas ya que aproveche que vaya por los que ponen carreras en YouTube directamente que ponen las imágenes tal cual. Así que bueno esa es la situación en la que estamos y por mi parte no puedo hacer más que agradeceros por haber visto este vídeo de verdad sois los mejores también un agradecimiento tanto a Geek Sobre Ruedas como a Jarama Fan por comentarnos su situación por denunciar esta situación a la que nosotros hemos querido dar voz como colegas y también por el miedo de que nos pase a nosotros de que esto probablemente debería ser el comienzo de una mayor unión entre creadores para que estas cosas no vuelvan a pasar mucho ánimo a nuestros compañeros y por lo demás nada os dejamos un par de mensajes de nuestros patrocinadores si podéis verlos y si queréis ver los servicios que ofrecen pues nos ayudaría un montón de verdad y pues esto ha sido neumático intermedio un día más y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¿Quieres la mezcla perfecta para el suelo de tu taller o garaje? Fortelock te coloca baldosas para automóviles más resistentes que los Piedrelli y más veloz de lo que lo haría un mecánico de Red Bull ya seas empresa o particular tendrás servicios más personalizados que Newey a Mats Verstappen no lo dudes y visita la página web de la descripción y el comentario fijado este vídeo está patrocinado por Automociona la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito a tu concesionario diseño web chatbot publicidad semiprogramática email y SMS aplicación para fotografiar tu stock de vehículos CRM inteligente enriquecimiento de leads salones comerciales eventos en instalaciones mobiliario para stands e incluso pantallas LED para tu negocio Automociona tiene la solución de marketing 360 grados que tu concesionario necesita descúbrela en www.automociona.com